de este vídeo cómo separar la vocal del instrumental con forma factory venimos a esta página le damos a descargar y comienza la descarga son unos ciento 100 megas más o menos programa es totalmente gratuito como comenzar con la instalación hay que tener cuidado le damos a next le damos a next en lugar de la instalación si lo queremos en el lugar que viene por defecto le damos a next nos intentan colar un programa de pdf le damos a desmarcar la casilla esta le damos a next nos intenta colar otra cosa le damos a declinar le damos a declinar también aquí brittata que quiere utilizar nuestra ip tenemos que darle permiso acepto finish vamos a ir a opción opción avanzado nos fijamos que esta casilla marcada le damos a aplicar le damos a aceptar en el caso de que no estuviese claro vamos a audio split music agregamos cualquier archivo de audio cualquier canción esta por ejemplo tiene muchísimas opciones las dejo para vosotros para que la investigue si no el vídeo se hace muy largo a mí me gusta poner siempre que los archivos vayan a la misma carpeta donde estaba el original vamos a marcar esta casilla para que nos marque que archivos de la vocal que archivos de la instrumental podemos agregar más si queremos y con un clic separará todas las canciones que introduzcamos aquí en este programa una tras otra aquí en opción tienen para recortar por si quieren un trozo más corto de algunas cosas más le dan a aceptar aquí en esta zona irán todas las canciones que vayamos colocando en el programa para finalizar hay que darle a iniciar si la primera vez que lo hacen pues puede que les salga la descarga de estos módulos el módulo de split music antes de que comience todo si bien que no funciona le dan aquí a descargar cuando esté todo completo aparecerá un mensaje sonoro y una ventanita diciendo que la teoría ha sido completada y el tiempo que ha llevado aquí en la carpetita vemos los archivos ya aquí tenemos la vocal solo y la instrumental no la voy a poner porque vaya que me sancione por el copyright pero vamos que lo hace bastante bien como otros servicios de pago bueno pues esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo